El tema aeroespacial debía ser una oportunidad aprovechable para el Ecuador, por el lugar en el que estaríamos, una plataforma a 3.000 metros de altura. Por tanto, nos ahorrábamos 3 kilómetros de lanzamiento. El que estemos justo debajo de la órbita geoestacionaria, entonces se tiene el satélite estático. Por eso el Ecuador tiene una condición excepcional. Finalmente vamos a terminar siendo nosotros. El centro de producción alimenticio, uno de los más importantes del planeta por la estabilidad climática que tenemos. Y el negocio más importante del Ecuador va a ser el negocio aeroespacial. Hoy conversaremos con Roque Sevilla, una figura que encarna la fusión entre el emprendimiento audaz y la pasión por la naturaleza. A sus 77 años, Roque no solo lidera un holding que abarca desde el turismo hasta las energías limpias, sino que ha llevado su curiosidad más allá de la Tierra, con planes para transformar a Ecuador en un centro aeroespacial. Un hombre que toca al piano casi todos los días y que aprendió el valor de la prudencia a través del monopolio, Roque es un testimonio de que el verdadero liderazgo se nutre tanto de sabiduría como de una conexión profunda con nuestras raíces y sobre todo con nuestro entorno. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora amigos con ustedes, Roque Sevilla. Hay la idea de construir un centro aeroespacial en el Ecuador. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo nace un poquito este proyecto? Bueno, el proyecto nace con una llamada que me hace una persona a quien no conocía, que ahora ya es mi amigo, Robert Ijon, que ha sido un promotor de esta idea. Él es un guayaquileño que ha dedicado ya algunos años al tema. Y me llama a hacer una pregunta que me llamó la atención, que si yo estaría interesado en el turismo aeroespacial, porque el grupo nuestro tiene una compañía que es Metropolitan Touring que se dedica al turismo y hacemos operaciones aquí en el Ecuador, en Colombia y en el Perú. Y claro, no habíamos pensado justamente en turismo aeroespacial. Y ahí él me explicó que había la posibilidad de que Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos, busque un nuevo sitio de lanzamiento de cohetes para hacer el turismo aeroespacial y que el Ecuador era uno de los candidatos importantes. Yo sí había pensado que el tema aeroespacial debía ser una oportunidad aprovechable para el Ecuador, siguiendo el concepto de las ventajas comparativas, eso es por el lugar en el que está el Ecuador. Y como todos sabemos, pues el Ecuador, para mí, había dos circunstancias que permitían eso, que tenemos una plataforma a 3.000 metros de altura y por tanto nos ahorrábamos 3 kilómetros de lanzamiento. Claro que sobre los 100 que hay que lanzar no representa mayor cosa. Pero sí el que estemos justo debajo de la órbita geoestacionaria que permite la colocación de los satélites, como su nombre lo indica, que no se mueven, estacionarios. Y pues giran a la misma velocidad que gira sobre su propio eje, la Tierra. Entonces se tiene el satélite no movible, sino estático, y esto para las comunicaciones tiene un valor muy grande. Yo había en alguna conferencia que di hablado de este tema también. Inclusive con la Asociación de Emprendimiento e Innovación, pusimos el tema aeroespacial como un tema de promover, pero no conocíamos nosotros todas las otras razones que podían existir. Entonces ahí me comentó Robert las otras razones, que son contundentes. La primera, que le damos muy poca pelota, pero estando nosotros en la zona ecuatorial, estamos en la zona evidentemente más ancha del planeta y por tanto la velocidad de giro es la máxima que existe en el planeta. Claro. Entonces esto produce un spin de salida de los cohetes que es mucho mayor que el que le produce el combustible. Entonces es de tal magnitud que, por ejemplo, un cohete lanzado desde Cabo Cañaveral, que está en el hemisferio norte y donde el spin es menor, porque el círculo, digamos, de la latitud allí, hace que la velocidad sea menor. Claro, la velocidad mínima, cero, está en el polo. En el polo, uno se sienta en el polo norte y gira sobre su propio eje en 24 horas. O sea, no se mueve un centímetro, sino que hace un giro circulatorio, pero no se mueve más y demora 24 horas de estar en el mismo sitio. Mientras que en el caso ecuatorial giramos todo el planeta en el área mucho más, la más ancha posible, que es la ecuatorial. Más aún con los... En las mismas 24 horas, quiere decir que vamos a la máxima velocidad posible. Claro, y aparte la Tierra es achatada, ¿no? Entonces estamos todavía... Todavía más ancha. Así es. Esto produce un spin de lanzamiento de los cohetes en el que se tiene una relación que más o menos es de 350 kilos con una determinada cantidad de combustible, se lanza 350 kilos en Cabo Cañaveral. Aquí se lanzaría 780, o sea, bastante más del doble de potencia solo por el spin que produce el giro de la Tierra. Entonces, son dos elementos. El uno es la energía que se le pone al cohete y el segundo es el spin que produce la salida del cohete por el giro de la Tierra. Claro, no estamos conscientes, pero los ecuatorianos somos los que viajamos a mayor velocidad del planeta. Por eso somos un avión. Somos un avión. Entonces, bueno, esta es la buena consideración. La segunda consideración es que todo lanzamiento que se hace por justamente el tema del spin, la Tierra gira, como todos sabemos, de oeste hacia el este, ¿no es cierto? Y todos los cohetes tienen que salir con ese giro. O sea, salir con giro contrario, hay que meterle una cantidad de cohetes adicionales para cambiar el giro. El cambio del giro se lo hace ya cuando está en la estratosfera, fuera de la influencia del giro de la Tierra. Bueno, entonces, la entrada, por ejemplo, de una cápsula desde el espacio, solo existen los dos lugares óptimos para el acuatizaje, en este caso, de cápsulas que vengan del espacio. La una es el Ecuador y la otra es la... ¿Guinea? Guinea Ecuatorial. No existen otros sitios en el planeta. ¿Por qué razón? Porque, primero, la mejor posibilidad de entrada a la atmósfera, que sea una entrada larga, lenta y controlable, es sobre la línea ecuatorial. Primera cosa, porque, de nuevo, es muy ancho. Si uno se trata de hacer un acuatizaje en las zonas nórdicas, el círculo de aterrizaje es tan estrecho que, claro, se puede dar uno la vuelta completa para recién poder tocar agua o tierra, lo que corresponda. En el caso ecuatorial es un largo viaje que se tiene y lo ideal es que viaje sobre el mar, por si acaso falle el proceso de entrada y no caiga sobre zonas pobladas. Entonces, los dos sitios son estos dos que acabo de mencionar, Guinea Ecuatorial y el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el Pacífico como zona al oeste de la costa nuestra y, por tanto, tiene larga posibilidad de entrada y, finalmente, amarizar frente a las costas maravitas, ¿no es cierto? Que sería la una posibilidad. Y la otra es hacer la entrada a la atmósfera a lo largo del Atlántico, frente al África y terminar en las costas de Guinea Ecuatorial. Esos son los dos puntos y, si ustedes se fijan en el mapa, no existe otro posible que funcione así de bien. Entonces, cuando vemos todas estas ventajas, que son ya cinco, me parece, en total, el Ecuador realmente es el sitio ideal para el lanzamiento y la recepción de cohetes y para todo el negocio aeroespacial. Y esta es la razón por la que ya me interesé, me pareció que esto era demasiado importante para el país. Y, claro, he estado tratando de divulgar esta idea para que se vuelva un interés profundo de los ecuatorianos, del gobierno, de las autoridades, pero de la empresa privada también, que pueda intervenir en este proceso e iniciar un camino que es largo, porque lo primero que tendríamos que tener es buenas comunicaciones, necesitamos entonces colocación de antenas satelitales más abundantes, necesitamos hacer lanzamientos de cohetes pequeños primero para hacer las pruebas respectivas, porque hay toda una discusión si es mejor lanzar de altura, desde zonas andinas, o hacerlo desde la costa. Por el tema de recepción, resulta mejor lo de la costa, sin duda alguna. Claro. Pero, claro, hay que buscar un espacio que no esté poblado, hay una zona de seguridad en el lugar del lanzamiento, hay que tener unas normas y una legislación para evitar combustibles contaminantes, pues en lo posible hacer lanzamiento con hidrógeno puro, que sería lo mejor. Pero hay varias formas de lanzar cohetes, hay combustibles sólidos, combustibles líquidos, con riesgos distintos, y unos contaminan y otros no lo hacen. Hay un asunto de ruido, pues el rato que se lanza un gran cohete, eso produce ruido durante algunos minutos. Y entonces hay que generar o buscar un espacio que esté relativamente despoblado, que no afecte a otras actividades. En la costa ecuatoriana, ¿qué costa sería un poco ideal? Analizando sólo las ventajas comparativas que hemos expuesto. Bueno, realmente cualquier sitio entre Santa Elena y Esmeraldas, porque toda esa zona es susceptible para colocar un sitio de lanzamiento. Lo que pasa es que muchas partes están pobladas, pues habría que buscar un lugar que está despoblado. no es muy grande, pero estamos hablando de un círculo de varios kilómetros, de cinco, ocho kilómetros, que en lo posible sea de reserva, donde, entre otras cosas, puede ser una protección de naturaleza en esa zona, que sí se vería afectada por el ruido, sin duda alguna. porque finalmente hay el resto del negocio aeroespacial que se viene. El uno es el lanzamiento de satélites que ha pasado de lanzar no sé, 500 satélites hace pocos años a lanzar hoy en día me parece ya estamos en ocho mil, para el 2030 estaremos lanzando veinte mil satélites al año, porque se está pensando poner esta red grande de satélites de baja altitud, o sea, ya no vamos a ver los cables que vemos, estos cables odiosos en los postes, sino como en el caso de Starlink vamos a tener una conexión directa satelital para todo lo que es el Internet y esto significa que vamos a tener gran cantidad de satélites de baja altitud colocados en la atmósfera y eso es en todo el planeta, pero para eso hay que estar lanzando satélites todo el tiempo y luego recogiendo también los satélites para que no haya basura aeroespacial, entonces hay toda esa actividad, hay la actividad de la producción en el espacio que se tiene que hacer de productos de gran simetría y de gran calidad para evitar el efecto que tiene la gravedad, la atracción de la gravedad, entonces por ejemplo los chips óptimos, los mejores chips para equipos de altísima precisión hay que producirlos en el espacio porque por ejemplo si es que la estructura del chip es una pirámide por ejemplo, claro, el peso de los micropeso pero el peso de los cristales que están en la parte alta de la pirámide están presionando sobre la parte baja, por tanto si son los cristales son triángulos los de abajo van a ser un poco más chiquitos que los de arriba porque los de abajo van a estar ligeramente presionados por el peso de la columna de los que están por encima. esto si se produce en el espacio al no haber gravedad no existe el efecto del peso y por tanto la estructura del cristal es perfecta y eso hace que la transmisión de la información sea también perfecta. Entonces los chips de altísima calidad se producen en el espacio pero entonces hay que lanzar el material al espacio en una en una fábrica digamos espacial que sería una estación espacial se producen los chips y toda la producción hay que meterlo en una cápsula y luego lanzarlo para devolverlo a la tierra todo ese ese trabajo hay que hacer en los centros de aeroespaciales y finalmente están los viajes turísticos comerciales no los comerciales primero que de de altísima velocidad o más bien dicho que aprovechan el giro de la tierra de nuevo entonces lo que se hace se sale de la tierra y luego se baja hasta eso la tierra se ha movido y se vuelve a aterrizar pero ya no se aterriza en el mismo sitio sino se aterriza en Tokio por decir algo en 23 minutos entonces se sale de donde uno se está hasta eso la tierra ya gira y el rato que se baja en el mismo sitio aparente que ha salido este caso sería un avión cohete vuelve a bajar y el rato que baja ya no encuentra el Ecuador sino que encuentra el Japón porque ya ha girado la tierra entonces esto es lo que se piensa hacer con los vuelos de altísima velocidad que no son tanto de velocidad cuanto de aprovechamiento del giro de la tierra de nuevo entonces bueno todas esas cosas se vienen y se vienen rápidamente o sea por eso el Ecuador tiene una condición excepcional finalmente vamos a terminar siendo nosotros a mi modo de ver el centro de producción alimenticio no digo único pero uno de los más importantes del planeta por la estabilidad climática que tenemos dado el cambio climático que se nos viene y la segunda cosa el negocio más importante del Ecuador va a ser el negocio aeroespacial wow que importante conversación y cuánto potencial tú al ser un maestro en analizar todas estas ventajas competitivas y comparativas que te ibas a imaginar hace unos años que el Ecuador iba a tener tanto potencial en la industria aeroespacial bueno en la industria aeroespacial y en la agricultura justo son las dos cosas en la aeroespacial y explicado en la agricultura somos de los pocos países que podemos producir entre dos y tres cosechas al año por la estabilidad climática o que podemos producir los frutos o las flores o lo que sea en las fechas que nos conviene producir o sea cuando uno se vive en zonas de cuatro estaciones se está sometido al distanciamiento que produce el hecho de que el eje de la tierra está inclinado veintipico de grados y esto hace que produzca invierno y verano al estar ligeramente alejado el sol la parte norte y acercada la parte sur o viceversa en la posición contraria el ecuador al estar al centro no tiene esos cambios toda la zona ecuatorial pero el ecuador además tiene el otro factor que no tiene ningún otro país eso es lo extraordinario y los ecuatorianos no estamos conscientes de esto si estaba consciente Alejandro Humboldt cuando vino acá que fue el primero que descubrió que al subir 100 metros baja la temperatura un grado él hizo ese estudio en 1801 nosotros no hemos aprovechado bueno lo cierto es que en los en los andes ecuatorianos se produce ese efecto pero es una bajada estable de la temperatura no es que eso le afecte el invierno el verano si baja un grado entonces en verano tiene que se yo baja de de 20 a 19 y en invierno baja de menos 19 a menos 21 no, no porque nosotros no tenemos invierno no tenemos verano entonces es una temperatura estable todo el año con ligerísimas variaciones de temperatura esto para la producción agrícola es extraordinario entonces nosotros tenemos estabilidad climática y zonas de producción de acuerdo con la altitud entonces podemos producir desde productos como como manzanas y claudias y peras a banano cosas totalmente tropicales o cosas que vienen de zonas de de cuatro estaciones hoy en día la genética permite que en zonas tropicales como la nuestra se puede producir productos de que no son de aquí los arándanos es un ejemplo los arándanos son básicamente las zonas nortes de Europa y los Estados Unidos el Canadá sin embargo las nuevas genéticas permiten producir por ejemplo arándanos acá no sucede lo contrario o sea llevar banano a Holanda una planta de banano no van a producir nunca tendrían que hacer una super construcción de de invernaderos para poder producir un banano nosotros si podemos adaptar las plantas que son típicas del norte o del sur del planeta adaptarlas para las zonas ecuatoriales entonces eso nos da a nosotros una ventaja brutal de hecho esto ya sucede la empresa nuestra por ejemplo es una productora de arándanos de una calidad que no lo consiguen en ninguna otra parte del mundo porque hay el otro hecho que tampoco los ecuatorianos le damos importancia pero el hecho de que tengamos la zona andina hace que las noches baje la temperatura fuertemente ¿no es cierto? entonces tenemos a mediodía una temperatura de digamos 22-24 grados y a la noche el mismo lugar tiene 6 grados o 7 grados de temperatura esta caída de la temperatura favorece enormemente la calidad de los de toda la parte vegetal de las flores de las frutas de las hojas de los tallos todos todos esos contienen mucho más sabor y mucho más calidad se llaman los grados brick entonces el ecuador llega a tener hasta 18 grados brick quiere decir que baja en ciertas zonas 18 grados la temperatura todas las noches y al bajar la temperatura esto fija los azúcares en las plantas fija el color fija el aroma y por eso pues un aguacate ecuatoriano tiene el sabor que tiene y si ustedes comen un aguacate chileno o mexicano van a darse cuenta que no saben igual y es por la caída de la temperatura más la luminosidad que tenemos que solo se da en la zona ecuatorial entonces lo lógico es que el ecuador se olvide de todos esos sueños que tenían algunos de nuestros políticos de industrializarnos para producir acero y ser un centro de construcción de barcos y cosas por el estilo es una estupidez porque no tenemos ninguna ventaja en ese campo mientras que en el campo agrícola tenemos todas las ventajas el otro el otro factor en el campo agrícola es esto de las ventanas de producción que el ecuador puede escoger las ventanas del vacío de producción de los otros en la parte sur tiene su cosecha al final del verano el final del verano es por ahí enero febrero de cada año y ahí viene la gran producción de Chile de Australia de todos los países del hemisferio sur y lo contrario en el norte se produce entre julio y agosto la gran producción de todo lo que produce nosotros podemos producir cuando nos dé la gana y entonces claro desde agosto hasta febrero hay una ventana que no lo ocupan sino muy pocos países y desde febrero hasta agosto desde marzo hasta agosto o hasta junio es otra ventana que de nuevo no produce nadie nosotros podemos producir justo en esas ventanas porque es cuestión de podar la planta y adaptarla a la condición darle el alimento respectivo y florece y produce el fruto y exportar en esas periodos donde los precios de los productos son mucho mayores porque hay pocos competidores que pueden producir eso no aprovechamos nada de eso seguimos produciendo papa seguimos produciendo leche que ya nadie consume seguimos pensando en la ganadería cuando nosotros lo que deberíamos de hacer es una producción de la parte vegetal porque la parte vegetal tiene una capacidad de producción excepcional y por último si quieren hacer la ganadería que sea ganadería de cuyes porque los cuyes son animales que transforman la parte vegetal a una velocidad enorme en forma de proteína y este rato hay demanda no solo de los ecuatorianos que han migrado sino de los chinos que encuentran en el cuy una opción de alimento muy grande y que no produce todos los daños ambientales que produce la ganadería que como todos sabemos son emisores importantes de metano y este es un gas invernadero muy negativo entonces si nosotros nos diéramos cuenta de todo esto estaríamos produciendo todos los frutos que requiere el mundo cuando lo necesita todas las flores que necesita el mundo todas las hierbas aromáticas que se requiere para la alimentación todos los tubérculos que son convenientes porque tenemos esa gran ventaja que no ha sido aprovechada hasta ahora y ahora entiendo que incluso es una situación que se va a marcar más con los años venideros porque si hoy por hoy en el 2024 tenemos estas ventajas ni se diga con el calentamiento global que tenemos actualmente porque como como tú mencionabas hace un momento las temperaturas van a volverse más extremas las las diferentes estaciones en el mundo van a volverse más radicales eso quiere decir que Ecuador sigue siendo todavía más privilegiado en esto veía una imagen en río de janeiro hace una semana temperaturas llegaron imagínate es como uno en Ecuador no ve esas temperaturas si tú ves dónde está río de janeiro río de janeiro está bien al sur ok entonces si estás muy al norte o muy al sur vas a tener estos problemas porque tal vez demos este ejemplo Guayaquil la temperatura máxima 36 la temperatura mínima 17 17 no baja la temperatura entonces la distancia entre la máxima y la mínima a lo largo del año en el caso de Guayaquil es de 16 17 grados 19 grados en el caso de en el caso de Toronto la máxima es 45 y la mínima es 45 pero menos entonces la diferencia es 90 grados ¿no es cierto? entonces los 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 o o Estocolmo o la parte norte de Finlandia ¿no? o el Canadá tienes tales extremos que la vida no resiste esos extremos nosotros podemos pasar de 36 a 38 ya es una brutalidad porque hay el tema de la humedad pero son dos grados en el otro son 30 40 50 80 90 grados de diferencia entre el mínimo anual y el máximo anual entonces si a esos el cambio climático le aumentan 10% es 10% sobre 90 entonces son 9 grados de diferencia adicional en el caso el 10% sobre sobre la diferencia que tenemos ahí de 19 grados en el caso de Guayaquil 10% es 1,9 grados 2 grados entonces el uno es 9 y el otro es 2 y esto hay que ir cobrando conciencia porque si nosotros logramos proteger los recursos que actualmente tenemos para poder estabilizar a lo menos la zona donde vivimos porque todo el planeta se va a afectar pero si nosotros conservamos los bosques que tenemos los páramos que tenemos y los el área de manglares que por cierto son absorvedores de carbono extraordinarios y podríamos más bien con eso financiarnos creo que podemos estabilizar zonalmente todavía más el Ecuador pero es un compromiso que tenemos que comenzar a trabajar desde hoy día entonces nosotros tenemos una fundación la fundación futuro que está trabajando en ese tema y hemos desarrollado una fórmula que he recibido ya varios premios Banco Interamericano de Desarrollo nos dio un premio y nos dio 450 mil dólares para seguir desarrollando lo que le llamamos los NFTs que es non fungible tokens tokens que no son fungibles para garantizar la transparencia y la procedencia de los árboles que van a ser la absorción del carbono entonces lo que hicimos nosotros hace siete años comenzamos este trabajo en el sector de Mashpi hicimos siete centros de medición de carbono de ecosistemas ligeramente diferentes que teníamos porque la propiedad que tenemos allí va desde los 500 metros hasta los 2300 entonces en diferentes alturas fuimos poniendo estos centros de medición durante siete años de la absorción de carbono y con esa información utilizamos para en lo que queda del bosque del chocó de 195 mil hectáreas compramos las fotografías satelitales de esa zona y con inteligencia artificial y el trabajo de la universidad de las américas logramos hacer un un sistema por el cual cada pixel de la fotografía de 195 mil hectáreas que representa diez metros por diez metros sabemos cuánto absorbe de carbón entonces todo esto lo hemos hecho con con inteligencia artificial con blockchain que garantiza entonces que si tú compras la absorción de carbono yo te puedo decir estos 55 pixeles son los tuyos y absorben 45 toneladas lo que sea que es lo que tú emites y te cuesta 16 dólares por tonelada ese dinero va al dueño de la propiedad nosotros hacemos el monitoreo de la conservación de eso de manera satelital y con drones podemos saber exactamente que primero no te estoy vendiendo dos veces árboles que no existen sino que sabemos dónde están qué árboles son qué sitio es y al año vence porque tú el comprador compra por un año y entonces o vuelve y compra o se lo vende a un tercero entonces esto aplicado por ejemplo nosotros lo hemos hecho en el bosque tropical que es no tan eficiente en la absorción de carbono porque absorbe 5 toneladas por hectárea en promedio los páramos absorben 50 toneladas eso es algo espectacular y es una cosa bien interesante porque mientras el bosque húmedo tropical o el bosque nuboso absorbe la parte aérea del bosque el bosque perdón el páramo absorbe en el suelo por eso cuando tú ves una carretera trazada en el páramo tú vas a ver unas paredes negras bueno es el carbón que fija en el piso y luego está el más eficiente de todos los ecosistemas del planeta que es el manglar el manglar fija en la parte aérea y en la parte del suelo por eso es un lodazal cuando tú te metes dentro de un manglar casi no puedes caminar del lodo ese es el carbono que se está fijando en el piso más el que se fija en la zona aérea y ellos fijan 200 toneladas por hectárea lo más eficiente cuatro veces el páramo y que son pues 40 veces lo que absorbe un bosque tropical entonces nosotros todavía tenemos una cobertura al 51% de la superficie del territorio con estos diferentes ecosistemas que si lo volvemos sistemático y vendemos al mundo la absorción del carbono vamos a recibir dos o tres veces lo que recibimos por petróleo sin por eso afectar a los ecosistemas entonces en eso estamos trabajando con la fundación nuestra para tratar de promover esta idea ya el mecanismo lo tenemos y este rato cada vez hay más interés de diferentes sectores de comprar el servicio ambiental de los bosques o de los ecosistemas ecuatorianos en eso nos hallamos este momento ¿estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos Notion lo tiene todo tienes un equipo Notion es perfecto para trabajar en equipo con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar necesitas personalizar tu espacio de trabajo Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades agrega tablas listas galerías y más todo en un solo lugar ¿quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer si te estás preguntando ¿cómo empezar con Notion hoy mismo? te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo abajo Justo en este tema un poco complicado que es el calentamiento global entiendo que bajo esfuerzos de diferentes gobiernos debíamos tratar de controlar la temperatura pero entiendo que ya se superó esta meta que no se debía superar que es este grado y medio de temperatura que no debía subir ahorita poniéndonos un poco en el tiempo de aquí a 10, 15, 20 años o más ¿cómo le ve este escenario en el cual las cosas van a mejorar empeorar? o sea si no no cobramos conciencia de los pocos años que nos quedan nos quedan 6 años de ajuste si en estos 6 años no hacemos un ajuste brutal y reducimos a la mitad un poco más de la mitad el consumo de combustibles fósiles se nos va de la mano el planeta entonces al planeta no le pasa nada en el sentido de que bueno tendrá un periodo de aumento de temperatura pero los seres humanos desaparecemos del mapa entonces yo voy a desaparecer afortunadamente antes pero las generaciones de ustedes y los hijos de ustedes ya no van a sobrevivir porque así como va las emisiones de carbono vamos a terminar con temperaturas entre 3,4 y 4,3 grados a finales de siglo entonces mi nieta que tiene 4 años a finales de siglo va a tener 81 años y esto no va a llegar a esa edad yo tengo 77 y ella a mi edad probablemente no va a llegar porque nadie puede sobrevivir con las temperaturas promedios adicionales que estamos mencionando porque en los extremos vamos a estar en los 70 grados de temperatura donde el cuerpo simplemente no puede sobrevivir wow bueno son algunos desafíos esperemos que este tipo de espacios sirvan un poco para divulgar este tipo de información que es sumamente valiosa creo que hay la percepción de que bueno hace algunos años la percepción de que el empresario el emprendedor exitoso es aquella persona que hace plata siento que tú eres un gran modelo de que eso no es cierto es un tema más integral quisiera que me cuentes un poquito cuál es tu cuál es tu definición actual de un de un empresario exitoso bueno ha habido toda una evolución me parece en los últimos años comenzó unos años antes de la pandemia en que se reunieron me parece las empresas más grandes del mundo en una reunión dijeron bueno el objetivo del del gerente moderno ya no es el exclusivo que tenía el objetivo exclusivo que era producir beneficios económicos para los accionistas para eso le contrataba no importaba todo lo demás hoy en día el el empresario moderno tiene que ser siempre este ejemplo un director de orquesta porque tiene que satisfacer el funcionamiento de muchos stakeholders de muchos participantes de los beneficios que no solo son los accionistas pero eso es como un director de orquesta que no puede favorecerle solo a los violines en una orquesta porque entonces no se oyen los 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 bajos los 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 las 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 flautas traversas no se los oye y el buen director tiene que en cada momento que se quiere darle la textura a la música adecuada tiene que poder silenciarles a los violines para que se escuche la 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 flauta o se escuche el trombón lo que corresponda dentro de la orquesta y eso produce entonces una armonía y una sinfonía eso le corresponde haciendo el simil a un a un empresario que tiene que velar por los intereses de los socios obviamente por el de los empleados el de los proveedores el de los clientes si no satisface a los clientes no los compran los productos el del gobierno al que hay que pagarle los impuestos cumplir con las leyes el del medio ambiente y el de la sociedad en su conjunto entonces son siete stakeholders a los que tienes que atender simultáneamente y claro resulta ser ratos contradictorio porque si le favorezco mucho al empleado entonces va a protestar el socio que le estoy pagando demasiado o viceversa o dejo de pagar los impuestos y entonces incumplo con la ley y no contribuyo con la sociedad y puedo hacer una producción de algún producto que es muy apetecido pero que contamino el ambiente entonces tampoco funciona y luego existe el elemento más importante y es que tiene que funcionar la sociedad en su conjunto no sacamos nada teniendo unos empresarios millonarios y económicamente muy felices cuando el mundo entero está dividido entre sectores humanos que no tienen que comer y y los multimillonarios que no saben qué hacer con el dinero entonces lo lógico es poner un límite a todos esos factores y entonces viene esta nueva teoría de la economía circular por un lado pero también de la economía del donut o sea que tú vas a tener que tener una mínima actividad económica tiene que existir y una máxima por eso esa forma circular del donut que tienes un agujero al centro que es el mínimo del cual si estás por debajo de ese mínimo o las empresas no funcionan o la gente se muere de hambre y el máximo que es la destrucción del planeta entonces entre esos dos límites tiene que estar la producción por eso lo que nosotros aprendimos yo soy economista todo era maximización de los resultados bueno el concepto de la maximización está desapareciendo no es la maximización lo que se busca sino el equilibrio algo que esté que se pueda manejar de manera razonable que no destruya lo demás en este caso los ecosistemas o la sociedad ¿no es cierto? entonces ese es el nuevo empresario y afortunadamente va creciendo el número de personas que están en puestos directivos empresariales que se dan cuenta que no es la situación anterior que decía es problema el estado porque la otra conclusión que se está llegando es que cada vez el estado es más inútil no porque lo quiera hacer sino porque hay nuevas fuerzas en el mundo que le vuelven muy poco eficiente entonces son buenos ejemplos lo que pasa aquí en el Ecuador este rato que por cierto pasa en Suecia en Bélgica en Holanda en Suiza en los Estados Unidos en que el narcotráfico por ejemplo que es una fuerza privada está por encima de la capacidad de los estados de controlar la situación y claro podemos decir bueno el Ecuador tiene un gobierno que nunca ha sido fuerte pero uno se pregunta por qué Suecia está como está este rato la situación de violencia en Suecia es dramática igual que nosotros sacaron el ejército a las calles porque no les quedaba más en Bélgica el descontrol es absoluto porque la cantidad de droga que entra por Amberes es inmanejable y el Notre Dame en Holanda es lo mismo entonces el consumo de droga ha crecido en Europa de una manera brutal y no hay policía ni ejército que pueda controlar el tema entonces resulta que los estados cada vez se vuelven más débiles y que la responsabilidad del ciudadano cada vez es más importante y si este ciudadano es un empresario que además tiene los medios para hacerlo tiene la obligación encima del pago de los impuestos porque un poco la teoría era yo ya pago los impuestos usted verá cómo arregla las calles qué hace con la educación no son problemas míos son problemas del estado para eso pago los impuestos resulta que los estados no tienen la capacidad para atender eso y entonces hay obligación de parte nuestra de participar y un buen ejemplo de eso es lo que a una idea que propuso Isabel Novoa que es Unidos por la educación y hemos hecho unas 220 escuelas hemos reconstruido en el sector rural y el plan es terminar de aquí a dos años con 500 escuelas todos con aportes económicos pero no hay diferencia entre la escuela en Sitchos y el colegio alemán de Quito en la calidad de la construcción y los servicios que están dando claro porque entiendo que si analizamos los problemas actuales que sufre la sociedad proviene de en efecto que un niño en algún punto de su vida no recibió la educación adecuada y eso se vuelve un efecto bola de nieve en el cual vemos todos los problemas que tenemos actualmente no solo no recibió la educación sino que no recibió la alimentación y esa es la otra faceta que tenemos que hacer todos por encima del estado y es reducir la desnutrición infantil porque esos niños que desde que nacen hasta los dos años no han recibido la alimentación adecuada son niños perdidos en el sentido de que su capacidad intelectual cualquiera que sea su origen de raza de condición económica inclusive a veces hay niños de familias que tienen los recursos pero que la alimentación no es la adecuada y entonces tienen desnutrición y esos niños no van a desarrollar en el futuro lamentablemente ya no hay solución al problema si en esos dos años no se les atiende con una alimentación fundamental adecuada para desarrollar la capacidad intelectual que corresponde entonces ahí hay una responsabilidad inmensa si se logró bajar en el último año me parece algunos puntos porcentuales cuatro o algo así pero deberíamos bajarle a cero esa tiene que ser nuestra obligación entonces ahí están los desafíos que uno como empresario no puede decir no sabe que yo en política no me meto ni en el tema social es problema de otros para eso están las ONG o está el todos entonces un tema como el cambio climático un tema como la desnutrición infantil o la educación son responsabilidades de todos nosotros existe una comunidad de más de 100.000 personas en Sudamérica que piensa que la tierra es plana en Estados Unidos el 64% de jóvenes aseguran que la tierra es redonda el resto no la hipótesis es de que estamos en una época en la cual hay demasiada información y siento que podemos encontrarnos con cualquier loco que cree esto y puede comprobarlo bajo información que les llega al ser una fuente de inspiración y de información que hábitos podemos cultivar para poder acercarnos a una sociedad en la cual tomamos decisiones cercanas a la ciencia y no a cualquier cosa que nos topamos con internet bueno volvemos a la educación formal este rato ya varios países parece que dinamarca es un buen ejemplo de eso ha dejado de lado la informática esta que nos viene a través del internet y ha vuelto a los libros para que la gente no se desvíe totalmente con ideas como las que acabas tú de mencionar o sea no puede ser que un partido político tan importante del país más grande del mundo como son los republicanos todavía se ven pero de manera segura de que no existe cambio climático y hay una cantidad de gente varios amigos míos que siguen sosteniendo ese tema que si se ha calentado en otras veces del planeta si se ha calentado es cierto eso es cierto pero ha desaparecido lo que existía de vida que no podía resistir a ese calentamiento claro de hecho han existido cinco grandes extinciones bueno han habido cinco grandes extinciones vamos hacia la sexta carrera tendida y esta sexta es producida por nosotros y la gran discusión es si es producida por nosotros o es natural en el planeta pero yo siempre doy el siguiente ejemplo cuando uno deja el automóvil parqueado en la calle y hace un sol reverberante se regresa y la dentro del carro hace un calor brutal mucho mayor que el que está afuera y claro uno se pregunta por qué se calentó cuál es la razón que se caliente tanto adentro y no se calienta afuera bueno el famoso efecto invernadero esto es a través de los vidrios pasa la luz solar en forma de luz y se transforma en energía calórica el rato que topa contra el asiento eso es lo que le está pasando y el rato que trata de escapar porque todo aire caliente sube pero sube y está cerrado el carro el rato que abrimos las puertas sale eso a gran velocidad y se refresca pero hay que poder abrir las ventanas o las puertas en el caso del planeta hemos ido construyendo desde 1850 que comienza la era de industrialización y el uso de combustibles comenzando por el carbón y luego el petróleo una capa de entre comillas vidrio que se llama CO2 o que se llama metano y que es una capa que construimos en la parte alta de la atmósfera alrededor del planeta y esto permite que los rayos solares pasen en la una dirección en forma de luz choquen contra la superficie de la tierra se transformen en calor y el rato que quieren salir otra vez hacia la atmósfera lo impide esta capa de entre comillas vidrio que es CO2 y metano eso se aprende en el 2 más 2 de física no hay necesidad segundo curso ya se sabe eso pero los republicanos parecerían que se saltaron el segundo y el tercer curso y algunos años más y siguen sosteniendo que eso no sucede que es una mentira y bueno los otros países como la India y la China y Brasil siguen la carrera desesperada del desarrollo haciendo cada vez cantidades mayores de emisión de CO2 analizando que si no paramos eso de manera urgente los nietos de ellos los hijos no van a sobrevivir o sea no sé para qué hacemos tanto esfuerzo lo lógico sería no hacer ningún esfuerzo y decir bueno ya nos quedan honorables 60 años de existencia como humanidad y después de eso se acaba es así fácil pasa nada pues entonces gocemos estos 60 años y cerremos apaguemos la luz el último y ahí se acaba la historia y eso pues desde el punto de vista humano es inaceptable lo lógico sería que hagamos un esfuerzo y un sacrificio muy grande para parar las emisiones de CO2 y garantizar las siguientes generaciones algunas que no han nacido todavía de las que han nacido y son muy jóvenes de tener las mismas satisfacciones de vida que hemos tenido los viejos esa es la obligación moral entonces una responsabilidad transgeneracional que nos olvidamos siempre ya sea endeudándonos de diferente manera el endeudamiento económico es el más evidente pero el otro es el endeudamiento ambiental que estamos haciendo o sea usamos ahora para pagar después eso es lo que vamos a hacer Roque a tus 77 años una carrera de emprendedor de un influencer de verdad alguien que ha influenciado en este mundo de forma positiva mi admiración completa tuve el honor de conocerte en el evento de marcas que impactan organizado por Nicolás Muñoz en el 2021 agradeciéndole a Nico y me acuerdo que en esa ocasión él te comentaba mucho sobre tus éxitos pero también le decías como oye todavía tengo todavía tengo chance de hacer algunas cositas finalmente Roque a tus 77 años qué es lo que proyectas en los próximos años en qué proyectos quisieras enfocarte bueno yo sigo teniendo muchas ilusiones de lindos proyectos por ejemplo tengo ilusión de que en diciembre de este año vamos a inaugurar un en el campo turístico un barco que va a navegar en el río en el río Magdalena en Colombia y va a salir de Cartagena y por el canal del dique que ya es una cosa espectacular llegar al río Magdalena recorrer el río Magdalena pasar por Monpox el famoso sitio donde estuvo Bolívar donde estuvo Humboldt que es una ciudad colonial chiquitita de 2.500 habitantes en la mitad de la selva una cosa espectacular a orillas del río Magdalena y luego terminar en Barranquilla es un viaje de 7 días y luego hacemos el viaje al revés de Barranquilla a Cartagena ese sería el viaje entonces le tengo gran ilusión llevamos ya algunos años estudiando el proyecto el último barco que navegó me parece que fue hace 70 años en el río Magdalena el último barco turístico que navegó que se incendió y de ahí nadie más volvió con eso que no seamos nosotros entonces eso por ejemplo me tiene muy ilusionado me tiene sin duda ilusionado los proyectos que ya hablamos el tema aeroespacial que me parece importante me ilusiona también muchísimo el que el campesinado comience a tecnificarse en el área agrícola y pueda contribuir dadas estas circunstancias que acabamos de mencionar a la producción alimenticia mundial porque por ahí estaba leyendo que solo 15 países en el mundo son exportadores netos de alimentos todos los otros son compradores netos y eso se va a agravar en el futuro y nosotros somos uno de los que nos lucimos por ser exportadores Guayaquil es me parece el puerto de exportación de frutas más grande de América Latina entonces estas cosas no estamos muy conscientes en el caso ecuatoriano y creo que tenemos que aprovechar esas circunstancias todo lo que es la exportación de cacao de café cada vez de mayor calidad que se está produciendo en Loja por ejemplo todas esas cosas son señales de que estamos yendo sin que hay una política gubernamental de eso en la dirección correcta entonces esas cosas me ilusionan me ilusiona mucho que tratemos de crear esta conciencia distinta de la tradicional respecto de lo que tenemos que enfrentar ya como sociedad la igualdad de las oportunidades para todos la buena educación y esta idea de no crecer más allá de lo razonable de lo necesario entonces instaurar como un estilo de vida la austeridad hoy en día se ve que pues el lujo es algo muy importante es un desperdicio absoluto de recursos cuando el valor debería ser la austeridad y si nosotros vamos creando ese esos principios que sean compartidos por todos la sociedad va a funcionar mucho mejor porque los los extremos no tienen sentido yo cuando veo los macerati paseándose por las calles de Quito a dos y medio kilómetros por hora le digo ¿para qué se compra un macerati? si un andino va a la misma velocidad no tiene sentido entonces creo que esos lujos tontos hay que ir creando más bien como una reacción negativa no de admiración que es lo que la publicidad trata de promover sino más bien la admiración por las personas que utilizan los recursos de manera sabia de manera inteligente solo utilizan lo absolutamente necesario y lo demás no lo hacen y esto también va como un mensaje a las empresas de decir no se ponga un objetivo seguir ganando de manera irracional cada vez más cuando una buena parte de eso lo pueden destinar para las otras responsabilidades que hablamos al comienzo del programa Roque que honor que gustazo poder sentarme contigo ojalá podamos repetir cuando tengamos un poquito más de tiempo gracias totales y ojalá todos estos proyectos vayan teniendo resultados en estos próximos meses y años muy bien encantado gracias dale